Bueno, vamos a efectuar, acá es una división, vamos a efectuar la simplificación de este polinomio y por lo tanto acá tenemos en el numerador, diferencia de cuadrados, x-2 por x más 2, sobre paréntesis x a la 2, 2xy más 4y a la 2, por y simplificando acá arriba tenemos diferencia de cubos, que es el cubo del primero, el cubo del segundo, multiplica al cuadrado del primero, más primero por segundo, más el último al cuadrado sobre, acá hay un trino de cuadrado perfecto, raíz cuadrada de x al lado, x menos y raíz cuadrada del último término que es 2 al cuadrado dividido por, vamos a reunir, acá son 4 términos, entonces podemos agrupar de 2 en 2, es que haría x2 más 2x menos 2xy más, cambia de signo cuando un paréntesis está precedido a un signo negativo, sobre y abajo hay un factor común que es x a la 3 que multiplica a x menos 2 bueno, entonces vamos a multiplicar de una vez acá esto, multiplica derecho, entonces que haría acá x menos 2, x más 2 x menos 2y por x menos 2y por x a la 2 más 2xy más 4y a la 2 y todo esto sobre x a la 2 más 2xy más 4y a la 2 todo sobre x menos 2 al cuadrado, dividido por, y acá habría un factor común aquí arriba que es x que multiplica a x más 2 menos, sale un factor común arriba que es 2y, multiplica a x más 2 esto sobre x más 2, esto sobre x que multiplica a x menos 2 bien, entonces podemos ver acá en la parte izquierda que podemos muy bien cancelar estos dos términos que hay acá y podemos cancelar uno de estos términos, entonces tenemos que me queda x más 2 x más 2 que multiplica a x menos 2y y todo esto sobre, cancelamos un x menos 2, entonces acá sería x menos 2 dividido por, entonces arriba también hay un factor común acá que es x más 2 el de la derecha, x más 2 que multiplica a x menos 2y y todo esto sobre x menos 2 y esto es igual a, entonces vamos a hacer la respectiva división esa es la respectiva división entonces tenemos lo siguiente x más 2 acá arriba, x más 2 que multiplica a x menos 2y sobre x menos 2 y x más 2 x más 2 que multiplica a x menos 2y sobre x3 que multiplica a x menos 2 y esto va a ser igual a lo siguiente vemos en los numeradores respectivos numeradores de que x menos 2y es igual a este entonces podemos cancelar y observamos en los denominadores que x menos 2 es igual a este entonces también se cancelan entonces extremos y medios me quedaría de la siguiente manera multiplico acá y multiplico acá entonces me queda x a la 3 que multiplica x más 2 y abajo me queda 1 por x más 2 x más 2 bien entonces ya también igualito acá estos dos son iguales y por lo tanto la respuesta es x a la 3 x a la 3 simplificación final y 6 6 7 20 21 20